En este vídeo os voy a contar todas las novedades de iOS 16.5 Es una actualización que no es la última antes de iOS 17 Pero ojo porque trae diferentes novedades Empezamos por los dispositivos compatibles Que son los mismos que iOS 16 Como siempre desde el iPhone 8 y iPhone SE de segunda generación en adelante Es una actualización que pesa pero tampoco tanto como aparece por aquí No pesará 5 GB sino un poquito menos Por supuesto también tenemos actualizaciones del Apple Watch de macOS Pero vamos allá con las novedades para iPhone Empezamos por la primera y es que si nos vamos aquí a la sección de ajustes en actualización de software Que sepáis que podemos instalar la actualización aunque tengamos menos del 50% de la batería Esto es algo que ya sabéis que nunca nos dejaba Apple Necesitábamos tener o menos del 50% conectado al cargador El dispositivo que estuviese cargando o simplemente por encima del 50% Para que nos dejase instalar la actualización Que sepáis que ya no es necesario Y ahora sí vamos con la primera novedad importante El primer cambio que es que tenemos un nuevo fondo de pantalla Y bueno como estáis viendo para celebrar el orgullo del año 2023 Ya sabéis que cada año lanzan tanto un nuevo fondo de pantalla Como también un nuevo fondo para el Apple Watch así como una correa Esta correa saldrá esta semana también así que ojo porque tenemos una versión del fondo de pantalla para iPhone Que es tanto claro como oscuro Cambia y además nos da como un efecto de movimiento bastante interesante Que lo podemos tener tanto desbloqueando el dispositivo como también en la barra de notificaciones Es decir en esta pantallita cuando vemos las notificaciones y deslizamos hacia arriba También lo tenemos ahí Modo claro, modo oscuro y ojo porque también se añade una sección Una sección nueva a los fondos de pantalla Que ya sabéis que teníamos la sección de unidad Y ahora tenemos la sección de orgullo En esta sección de orgullo tenemos dos fondos de pantalla El del año pasado y el de este año Estáis viendo un poquito aquí las diferencias Y algo también que nos llama la atención de esta sección de fondos de pantalla Es que en la descripción donde nos explica para qué se celebran estos fondos de unidad Vemos cómo ha cambiado desde iOS 16.5 a la versión anterior Simplemente es la descripción, es un pequeño detalle Pero que sepáis que esto también es diferente entre estas dos actualizaciones Y además si tenéis un Apple Watch que sepáis que este fondo de pantalla Vais a poder disfrutarlo en esta última actualización Y además vais a poder cambiar cómo se refleja en vuestro dispositivo Podéis cambiar las esferas y la verdad que queda bastante, bastante bien Dependiendo, ya os digo, de cómo os guste más También para todos aquellos que tengáis en vuestro país habilitado Apple News Tenemos nueva sección de deportes Esta sección emite en directo los Friday Night de la Mayor League La Liga de Fútbol mediante suscripción La Liga de Soccer Por tanto, esto va a reforzar que muchos partidos los enlaces Pues vayan directamente a Apple TV para que se puedan ver en directo Aún así, aquí podemos ver información de todo tipo de clubs De todo tipo de deportes que queráis ver aquí en esta sección Ya os digo, creo que de momento solo disponible en Estados Unidos Pero Apple News en general Y hay correcciones de errores bastante, bastante importantes A lo mejor os interesa porque teníamos un error en el Spotlight En el buscador ya que no respondía de vez en cuando Podría ser que deslizase hacia abajo y no se mostraba correctamente De hecho, hay algún pequeño bug aún Que se espera que se solucione en esta actualización También relacionado con la aplicación de podcast en CarPlay Tampoco cargaba el contenido También teníamos problemas con esta sección Y sobre todo enfocado a CarPlay Algo que también parece que se corrige en esta actualización Es un error en la aplicación de tiempo de uso o tiempo de pantalla No se es sincronizada entre todos los dispositivos Y este era un problema que muchas personas ya llevaban diciendo En actualizaciones anteriores Y en esta actualización se corrige Por supuesto, como siempre hablamos de que esta actualización Corrige errores de seguridad Estos errores de momento no los sabemos Ya que Apple los suele publicar unos días más tarde Del lanzamiento de la actualización Y los podremos ver en esta web La web de actualizaciones de seguridad Donde nos explican cada error en concreto Pues ya pasados unos días después de que se lance Así que dentro de unos días también lo vamos a poder saber Algo que también es importante mencionar Es que hace unos días Apple también presentó Final Cut y Logic Pro para iPad Es decir, que llegarán el día 24 de mayo del 2023 La hora aún no la sabemos pero ese mismo día vamos a poder disfrutar en iPad Mediante una suscripción de 4,99 dólares Dependiendo de tu país es al cambio prácticamente lo mismo De estas dos aplicaciones Son aplicaciones mediante suscripción vamos a poder utilizar Son aplicaciones dedicadas sobre todo para creadores de contenido Pero que sepáis que por fin ya llega antes de iOS 17 También se le ha escapado y ha filtrado sin querer los nuevos Beats Studio Pro En los que está trabajando que salgan también probablemente dentro de muy poquito Son unos auriculares muy interesantes que conoceremos dentro de poco Si todo sigue como hasta ahora Además parece que ya Apple está trabajando en una beta de iOS 16.6 Que será una actualización que se lance a la vez que probamos las primeras betas de iOS 17 Así que muy atentos al canal para conocer tanto iOS 17 Que se presentará el 5 de junio Que conoceremos ya la beta para desarrolladores en ese momento Y luego también todas las novedades que la acompañan Suscríbete al canal, estate atento Y también muchos me preguntáis acerca de la batería y el rendimiento de esta actualización Ya sabéis que debemos esperar unos días para contrastar esto, para verificarlo Pero de momento en las betas y en las versiones finales de esta versión A mí personalmente me funciona correctamente en cuanto a rendimiento Y en cuanto a batería no he notado ningún cambio significativo Mucha gente ha dicho que sí funciona un poquito mejor Ya sabéis que llegando al final de las actualizaciones esto es lo que sucede Pero ya os digo, tendremos que esperar en unos días A lo mejor os traigo un vídeo específicamente hablando de ello Así que como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por estar ahí Ya sabéis que periódicamente voy a ir viniendo y diciéndoos un poquito Todas las novedades, las escondidas y lo que podemos esperar de todas estas actualizaciones Nos vemos ahora sí, como siempre, en el siguiente vídeo Chicos, chao chao